Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios, con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente humilía. Queridos hermanos y hermanas, les saluda el Padre Valentín aquí a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesia. En el camino de Jesús a Jerusalén, también se va describiendo el camino de sus seguidores en su vida de fe. Si ayer era la escucha de la Palabra de Dios lo que recomendaba Jesús, hoy y mañana nos enseña la importancia de la oración. El Padre nuestro del Evangelio de Lucas es menos desarrollado que el de Mateo. Contiene dos peticiones referentes a Dios, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Y tres para nosotros, danos el pan, perdona nuestros pecados y no nos dejes caer en la tentación. A Jesús le pidieron que les enseñaran a rezar porque le vieron rezando a Él. El Padre es el mejor modelo, el que se dedicaba continuamente a evangelizar y atender a las personas, pero que también oraba con una actitud filial de comunión con el Padre. Es la más importante de las oraciones que decimos, la que nos enseñó el mismo Jesús. El Padre nuestro es una oración entrañable, que nos ayuda a situarnos en la relación justa ante Dios, pidiendo ante todo que su nombre sea glorificado y que se apresure a la venida de su reino. El centro de nuestra vida es Dios. Qué importante, queridos hermanos y hermanas, sería decir hoy bien al Padre nuestro, por nuestra cuenta, despacio, saboreándolo, por ejemplo después de la comunión, creyendo lo que decimos. Además, tendríamos que enseñar a otros a rezarlo con fe y con amor de hijos. Las demás oraciones son glosas, comentarios, no tan importantes como esta. A los hijos de una familia, a los niños de la catequesis, les tenemos que iniciar en la oración, sobre todo, orando con ellos, no tanto mandándoles que recen, y precisamente con estas palabras que nos enseñó Jesús. Que en esta oración del Padre nuestro, podamos dirigirnos a Dios, pero sin olvidarnos las necesidades del día a día. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.